A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgues mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Que no olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida Te extraño A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgues mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero que no olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú cuelgues mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero que no olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Y si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida